¿Qué ha quedado aquí con ellos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, que vaya entrando a la mesa. Sí, esto es un regalo para ti, Miguel, porque sabemos que eres muy amante de los petardos y entonces hemos traído una mecha muy especial. Mechas acuáticas que existen. Se pueden explotar petardos debajo del agua. ¿Por qué? Porque estas mechas lo que llevan es un recubrimiento de fibras de algodón y de PVC que hace que sean completamente estancas. Y el comburente, que es lo que utiliza la combustión, que en el caso de una combustión normal sería el oxígeno que tenemos alrededor, en este caso lleva un producto químico por dentro que sirve de comburente y por eso puede arder debajo del agua. Ah, muy curioso cómo lo hace porque te va a gustar. ¿La quieres encender tú? Por favor. Aparte, estos sopletes que da mucho gustico de encender, ¿verdad? Que da mucha alegría. Mira, ahí tienes la punta, ¿le das? Vale. Y vamos a ver cómo va a ir actuando. Colocaros gafas. Mira, al final habrás puesto un petardo, ¿no, Marro? Que si no... Sí, le hemos puesto un petardillo porque si no, no tiene gafas. Y encima el programa de un valenciano, como no le pongamos un petardo, nos mata. Le doy sin miedo. Sin miedo. Con alegría. Ahí está, ya está encendida. De momento todo normal. Parece que no, pero está ya, ¿eh? Sí, 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 va avanzando. Lo que pasa es que, claro, nosotros no estamos viendo la combustión por ese recubrimiento que lleva de fibra de algodón y de PVC. Ahí vemos cómo está entrando, está entrando, no pasa absolutamente nada. Va pasando, está llegando yo creo que ahora a la zona del agua. Ahora va metiendo. Haz una pedorreta, que esto siempre da mucho gusto. Y fijaros ahora, porque claro, los gases de la combustión que se está dando en el interior de esta mecha tienen que salir por algún sitio. Entonces, se crean como pequeños geyser. Qué guay. Qué movida. Que también nos van indicando un poquito por dónde va avanzando esa combustión. Ahora mismo no lo sabemos, pero en algún momento tiene que salir otro. No está dando muchas pistas, ¿eh? No confié en que... Ah, oye, probá más rápido de lo que pensábamos. Tiene que seguir llegando a la parte de arriba. Un poquito a poco. Chisporroteo. Ya va por arriba. Y ahora, petardo. Uy, qué... ¡Ah! Qué traicionero. Petardo. De verdad hay un suspensivo. Como que sigo. Bueno. Pero verás muy bien, chicos. Con este olor a polvoral.